independiente el gran campeón estará al aire los dos próximos martes martes 24 de octubre y martes 31 de octubre a partir de las 22 horas de 22 a 24 independiente el gran campeón con quien te habla daniel galoto emiliano penelas enrique laruz la operación técnica de rubén daniel vázquez y equipo independiente el gran campeón martes 24 y martes 31 de octubre de 22 a 24 horas en am 1490 radiograma www.radiogramaeninternet.com vamos rojos todavía y'all